Hola amiguitos, ¿cómo están? Pues hoy voy a jugar un juego clásico. Como ya le dije en un video anterior, le dije que me gustan los videojuegos. Hoy tendré la oportunidad de jugar uno de los más clásicos que he visto en Nintendo, que es Zelda. Pues sí, nunca tuve la oportunidad de jugar este juego, lo admito, ahora lo voy a jugar. Y comencemos esta travesía de este magnífico juego. Bueno, hoy vamos a comenzar. Un chamo de caballo, un tipo negro. Y Sirenia of Cerver, o sea, la villana de Cerver. Vamos a jugar. Vamos a sufrirnos aquí. Fue un nombre. Ya puse mi nombre, ya me registré. Ahora vamos a jugar. Vamos a ver qué tal es este juego. En el vasto y profundo bosque de Ible, he servido como espíritu guardián. Soy conocido como el árbol de Ego. Los niños del bosque, los kokiri, viven aquí conmigo. Cada kokiri tiene su propia Hada guardián. Sin embargo, hay un chico que no tiene un Hada. Es decir, es como ella pero sin novia. Está llorando por el chico. Ahí comienza la historia. La rata no se la llevan en el suelo. La rata no se la llevan en el suelo. La rata no se la llevan en el suelo. La rata no se la llevan en el suelo. La rata no se la llevan en el suelo. ¡Nah, yah, yah, ¿dónde estás? Ven aquí. No, nada, mirad, escúchale las palabras. Las palabras del árbol de Ego. No sientes. Un crimen maligno está... ...decidiendo sobre el Ego. La Fuerza Submarécolas se está reuniendo ahora para atacar y unir. Hace tiempo un bosque firme, fuente de vida, ha permanecido como una barrera que suaría a forasteros y mantenía el orden mundial. Pero contra esa tremenda maldad, incluso mi poder no es nada. Ha llegado el momento de que el circo sin un hada comience su viaje. El joven cuyo destino es obvucir a el higure por el camino de la justicia y la verdad. Una bebé ahora encuentra a nuestro joven amigo y guíalo hacia mí. No me queda mucho tiempo. Vuela Navi, vuela. El destino del bosque, no del mundo, depende de él. Wow, es decir, que a este chico le gana un hada, porque de él no depende el destino del bosque solamente, sino también del mundo. Si no fuera así, no le dirán nada. Vuela Navi, vuela. ¡Hola Starling! ¡Despierta! ¡El gran árbol de Eko quiere decirte algo! ¡Levanta! ¡Starling! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Estoy mirando aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El destino de Uri depende de un chico tan flow! ¡Yo soy flow! ¡Estoy guardando energía! ¿Me entiendes? ¡Al fin te despertaste! ¡Soy navi helado! ¡El gran árbol de Eko desea que seas tu compañera! ¡Encantada de conocerte! ¡El gran árbol de Eko te ha convocado! ¡Así que vamos ahora mismo! ¡Que vamos pues! ¡A poco de pies! ¡Andamos! ¡Esto está para arriba! ¡Está en cámara! ¡Está en cámara no sé cómo se arregla! ¡Bosque! 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 ¡Ahora está rico! ¡ liters batería nada! ¡Sobre un actor! ¡Al fin nada fue contigo Sato! Wow! Vaya noticias ¡Estoy feliz por ti! ¡Ahora ya eres contigo Sato! No sé qué noticias le dir Pero... ¿Se debe wannatar? Es eso cierto, el gran árbol de Eko te ha convocado Es un gran honor hablar con el Gran árbol de Eko me esperaré aquí. ¡Vamos! ¡Véanme de gran árbitro! Señor Siga, ¿cuál es tu asunto secreto con gran árbitro? sin nada no eres un hombre de verdad ¿qué? ¿tienes un hada? ¿que dices? que el gran albdeku te ha convocado ¿que? ¿porque te ha convocado a ti y no le admiro? no se, no se quien es tu que no tenga yo pero a mi esta el que me convoco esto no es divertido no me lo creo ¿si? si ni estas totalmente equipado ¿como piensas que puedes ayudar al gran albdeku? si me la humo una espada y un escudo listo ¿que tienes razón? no tengo mi equipo listo ahora pero si quieres entrar aquí necesitas al menos equipar una espada y un escudo listo ¿no te deja pasar al gran albdeku? o ese ojo ¿verdad? 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 no se porque siempre esta molestando a todos pero lo que dijo es cierto en el bosque están pasando cosas extrañas últimamente debes estar listo para lo que sea mejor voy a un hogar voy a comprar un escudo en la tienda pero pero solo hay un espada que escondí de mi bosque y otro con el espadador pues amiguitos si te da gustando este video pues deja tu like para saberlo y así hacer mas series sobre este juego vamos a ver aca ahora donde esta al lado ¿como piensas que hay un hogar? es un hogar es un hogar es un hogar ¿como piensas que hay un hogar? es un hogar ¿como piensas que hay un hogar? es un hogar has sido convocado por el gran albdeku el gran albdeku eso es un hogar podría darte un regalo especial es porque el gran albdeku es mi padre mi guardián hermoso y nos dio la vida a todos los futuros suspenso es verdad hierfe otra vez es como se usa el hundid Es estupendo que ya tengas un hada como compañero. Te enseñaré a hablar con la gente usando tu edad. Cuando un hada vuela cerca de una persona o cosa, pulsa Z para evitar en esa erupción. Cuando usas puntería, Z puedes hablar con la gente desde el eco, como lo haces ahora. Cuando no tengas un hada, apuntar. Puedes usar Z para mirar a Z. Inténtalo. Para las monedas se metan el leño con un escudo, pero no espadas. La hermana tomó unas rubias y fue de compas al basar que tienes entre las dos monedas. Hablando de rubias, una verde vale por una, una azul vale por cinco, y una arroba vale por veinte. Jeje. Daniel, seré Daniel, es una emoción feliz. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!